Hola, somos Force Strategies y os voy a explicar cómo consiste nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en realizar mantenimiento predictivo en motores industriales. Para ello, implementamos un sistema que consiste en un accederómetro que mide las vibraciones y una placa que recoge los datos y los envía a través de Wi-Fi. Estos datos son recogidos en tres ejes, tanto en X, en Y como en Z, pero nosotros podemos trabajar tan solo en uno de ellos si es necesario. Una vez recogidos los datos y estos han sido enviados, se crea un dataset. El dataset lo procesamos a los algoritmos de Machine Learning, los cuales hemos probado con supervisados y no supervisados y nos han arrojado diferentes resultados que luego veremos en esa pantalla. En el espectro podemos observar los picos, picos que pueden producir errores en el motor o picos que indican la frecuencia de giro del motor. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica, se puede observar como el pico más alto es la frecuencia que está girando el motor y los picos bajos pueden ser producidos por fallos en el motor. Nuestros resultados han sido satisfactorios para muchos algoritmos. Los algoritmos que mejor resultado nos han dado han sido KNN y Random Forest, es decir, los algoritmos supervisados. Estos tienen un porcentaje de acierto de más del 90%, es decir, una muy buena precisión. Eso podéis observar en las gráficas que os presentamos aquí adelante, donde podéis observar los resultados del KNN y del Random Forest, donde se pueden observar también las máquinas en buen funcionamiento y las máquinas en mal estado. También tenemos un vídeo que muestra cómo capturamos los datos, que os podemos presentar a continuación. Gracias por ver el video. Como este sistema es aplicable a todo tipo de motores industriales, esperamos que tenga un gran futuro.